Deportistas de nueve países disputaron hoy en Bogotá el primer festival de la bajada, una modalidad de deporte extremo sobre ruedas. San Francisco de California, Perú, de Costa Rica, Caracas, Venezuela. 74 deportistas se dieron a la tarea de bajar por una pista de 1200 metros ubicada en el Parque Nacional, en el primer festival de la bajada que se realizó en las calles de la capital colombiana. Muy divertido, de verdad que esto es muy bueno, la gente, la ciudad, seguro será un día maravilloso. Dominar el cuerpo sobre una tabla a más de 70 kilómetros por hora complica la situación, pero las condiciones de la pista también. Tiene un pequeño grado de dificultad sorpresivo que muchos no nos esperábamos. La penúltima curva tiene un mojado ahí que está peligrosillo ahí. Uno de los colombianos que buscaba meterse en la élite de este deporte era Camilo Céspedes. Pues no, monté tabla mucho tiempo y un día vine al Parque Nacional, estaban estos manes y me les pegué. Después de dos horas de velocidad y piruetas extremas en el Parque Nacional, terminó este primer festival de la bajada. Los amantes de esta cultura ya soñan con una segunda edición el próximo año.